Los invitamos a ponerse de pie Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Soy cristiano y soy católico Nada de qué creo en Cristo, soy santo Para salvarme tengo que creer en Cristo y en su iglesia Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Creo en Cristo y creo en la iglesia Nunca traicionaré ni a Cristo ni a la iglesia Siempre pienseré a mi Cristo y a mi iglesia Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Que viva la iglesia católica No se escucha Que viva la iglesia católica Que viva la palabra de Dios Gracias Señor por haberme llamado Lejos de ti no hay paz ni amor En tu iglesia En tu iglesia me siento feliz y mejor Siempre luchar por ser católico Siempre luchar por Cristo y su iglesia Querido hermano no te dejes confundir Ama a Cristo en la iglesia que Cristo fundó Solo así lograrás la eterna salvación Mi orgullo de ser católico Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Soy cristiano y soy católico Nada de qué Creo que Cristo soy santo Para salvarme Tengo que creer en Cristo y su iglesia Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Creo en Cristo y creo en la iglesia Nunca traicionaré Ni a Cristo ni a la iglesia Siempre piensaré A mi Cristo y a mi iglesia Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Que viva la iglesia católica No se escucha Que viva la iglesia católica Que viva la palabra de Dios Gracias Señor por haberme llamado Lejos de ti no hay paz ni amor En tu iglesia me siento feliz y mejor Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Para mí es un gran privilegio Siempre luchar por Cristo y su iglesia Los grandes amores que llenan Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo de ser católico Querido hermano no te dejes confundir Ama a Cristo en la iglesia que Cristo fundó Solo así lograrás la eterna salvación Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo de ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó